Final Fantasy 7 No tenía pensado tocar ningún juego perteneciente a Final Fantasy 7 hasta que no empezase a hacer la maratón de la saga, pero en vista de que recibí como regalo de reyes el remake que le hicieron a Final Fantasy 7 Crisis Core, decidí embarcarme en uno de los juegos que más me marcaron durante mi veintena, y que, aun con sus grandes fallos, me hizo apreciar aún más la historia de Final Fantasy 7. Conforme he ido avanzando en el remake fui a encontrar algunas cosas que no me hicieron demasiada gracia, y para que mi reseña fuera más elaborada, regresé al original una vez acabado este título con el fin de observar mejor la diferencia entre ambos. Para mi sorpresa, esta vez sí nos encontrábamos ante un remake con todas las letras, sin sorpresita en el guión, ni esos giros que a Numura le encanta meter para enreversar aún más la trama o joder lo que ya estaba escrito. Teniendo en cuenta lo que hizo con Final Fantasy 7, era natural que me encontrase en estado de alerta, pero por suerte parece ser que esta vez estuvo quietecito y nos dieron un remake real, lo que no quita que hayan metido mano en ciertos detalles que, en lo personal, me tocaron un poco la moral. Pero bueno, ya hablaré de eso en la sección correspondiente. Ahora vamos a sumergirnos en la historia que tiene que contarnos Crisis Core, y va a ser un viaje muy largo. Al tratarse de una precuela, además de hablar de este juego, voy a hacer mención a Final Fantasy 7, a lo que hicieron con el nuevo 7, y a algún detalle de Dijo Cerberu. De modo que si no habéis jugado a estos juegos, cerrad el vídeo porque va a haber spoilers. ¡Empecemos! Contrario a lo que se solía esperar de un juego de Final Fantasy, y más teniendo en cuenta que esta es la precuela del 7, el estilo de combate cambió bastante para dar un enfoque diferente a la manera de luchar. Lo primero a tener en cuenta es el sistema de la ruleta, un elemento crucial para realizar ataques especiales y llamar invocaciones, entre otras cosas. La ruleta fue incluida como forma de reflejar los sentimientos de Zack, el protagonista, por lo que a medida que se avanza en la historia y se interactúa con ciertos personajes, se irán desbloqueando nuevas habilidades y habrá algunas que serán más propensas a salir dependiendo de las emociones de Zack en ese momento. Algo que liga la trama con la jugabilidad y provoca que dos elementos importantes estén en consonancia. Para mí es un gran detalle. Además del acceso a habilidades, la ruleta también permite subir de nivel tanto al personaje como a las materias que vemos equipadas, pero como es algo que ocurre por probabilidad, subir de nivel no está garantizado a la hora de luchar contra los enemigos, aunque sí que existen algunos trucos, por así decirlo, para aumentar la probabilidad. Por suerte no solo dependemos de la ruleta para atacar, ya que Zack cuenta con acceso a magia y comandos de habilidad, así como un ataque básico, un botón que nos permite esquivar a costa de consumir puntos de habilidad y un botón para defendernos. En el juego podemos equiparnos con materias de diferentes colores, verdes para magia de ataque y defensa, las cuales gastan puntos de magia, amarillas para comandos de habilidad, que gastan PH o puntos de habilidad a ser usada, y moradias azules para atributos de apoyo o magias especiales, que no suelen consumir nada. También podemos equipar a Zack con diversas armaduras como brazaletes o accesorios que otorgan efectos de protección o de mejora de atributos. Conforme más avancemos en el juego, más cosas podremos equiparle. Otro elemento que también está en consonancia con la historia, ya que es una forma de mostrar cómo Zack va haciéndose más fuerte y ganando un rango superior. Además de la historia principal, contaremos con una serie de misiones secundarias y minijuegos que nos darán acceso a mejores materias y accesorios, así como la apertura de tiendas para poder comprar mejores recursos y algo de información extra que complementa la trama principal. Por último, tenemos el sistema de síntesis, el cual nos permite combinar dos materias para obtener magias y comandos de habilidad superiores con mejores atributos. Zack Feir, un muchacho que consiguió unirse a la rama más poderosa del ejército de Shinra, soldado, soñaba desde niño con convertirse en un héroe. Una serie de extraños acontecimientos arrastran a Zack a un conflicto interno de la compañía que le lleva a descubrir las atrocidades de pertenecer a soldados y a perder a prácticamente todos sus amigos por el camino. Tras un incidente ocurrido en el pueblo de Nibelheim en el que acabó reducido a sujeto de experimentación durante cuatro años, logra escapar del laboratorio con Cloud, el único amigo cercano que le queda, y trata de reunirse con el amor de su vida para acabar muriendo acribillado a sangre fría a pocos metros de la ciudad donde vive, legando a su amigo todos sus sueños y esperanzas con su último oliento en su lecho de muerte. Respecto al tono del juego, aunque el protagonista casi siempre muestra una actitud alegre y enérgica, el mundo en el que se mueve es oscuro, frío y cruel, con pequeños activos de luz que son destruidos sin piedad ante su ojo uno por uno. No esta monte es una historia de heroísmo, sino que la trama sumerge a Zack en los aspectos más oscuros y deleznables de la naturaleza humana hasta ser consumido por ellos, tragado y escupido por la empresa que manipuló sus sueños para servir a su propósito. En cuanto al tema, los dos que destacan dentro del juego son, por un lado, la devoción ciega hacia un propósito, los sueños en Zack y el don de la diosa en Génesis, y por otro, la deconstrucción del mito del héroe y la crudeza tras la concepción de su concepto tras descubrir las bases que cimentaron soldados, desvelándose que la empresa está podrida. Hasta nuestras obras favoritas tienen errores, fallos o detalles que la bajan de ese pedestal en el que nos gusta colocarla. Pero negar lo obvio, querer negar aquello que la hace imperfecta demuestra falta de madurez y falta de percepción del mundo. Todos cometemos errores, somos humanos, por tanto, nuestros productos no están exentos de fallos. Eso incluye esta obra, por mucho que sea una de mis favoritas. Procederé a comentar los detalles que he apreciado en ella y que me han llamado la atención tanto en el buen como en el mal sentido. La construcción de la trama, en mi opinión, es inconsistente en momentos relevantes, y creo que tras el incidente de Nibelheim se desinfla muchísimo hasta volver a elevarse en el final, dando vida al flashback que apareció en Final Fantasy VII. Comenzando por el principio, el primer detalle que llamó mi atención es el concepto del honor que promueve en G.I.L. Siendo un juego japonés, entiendo que en este el honor es visto como algo muy samurai, en el sentido de proteger aquello para lo que se lucha, Shinra en este caso, y ser leal y constante respecto a sus principios morales. Buscando el término en la Real Academia Española, dado que es muy ambiguo y se presta a muchas interpretaciones, esto se refiere al honor como la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto al prójimo y de uno mismo. Asimismo, también asume conceptos como virtud, reputación o dignidad. Teniendo esto en cuenta, la visión que se nos da de G.I.L. en los primeros minutos del juego, tanto al interactuar con él como al escuchar de boca de quienes le admiran lo que piensan sobre su figura, resulta especialmente curiosa teniendo en cuenta la manera en que los escritores decidieron llevar el desenlace del personaje, siendo muy inconsistente con sus propias creencias hasta el punto de hacer cargar a su discípulo más querido con su propia muerte. En cuanto a las cosas se ponen difíciles, toda su base se destruye a pesar de que aparentemente en ningún momento perdió la cabeza. Es decir, a G.I.L. era plenamente consciente de su acto y su situación personal en todo momento, y aunque él mismo se veía como un monstruo, como el epítome de aquello que juró destruir, aquello que causa sufrimiento en el mundo, en ningún momento hizo nada por demostrar que los monstruos también pueden tener honor. Esa actitud confiada y fuerte desapareció de golpe, se rindió casi al instante, tirando sus principios por la ventana. ¿Qué pretendía enseñar el azar con esto? Basándonos en que, como he dicho, a G.I.L. seguía siendo consciente de sus acciones, su discípulo estaba matando a un amigo legítimo, no a un monstruo. Al menos no, hasta que él mismo decidió convertirse en uno por voluntad propia, lo que tampoco dice nada bueno de su supuesta rectitud ya que forzó la situación a propósito. An G.I.L. claramente quería morir sin luchar, dado que el verse de ese modo ya suponía una derrota automática para él. A la hora de la verdad, su miedo a perderse a sí mismo pesó más que su honor. Y para colmo, obligó a Zaka a matarle. ¿Lo que pretendía enseñarle era a matar incluso a sus propios amigos si la situación lo requería? ¿Endurecer su carácter? ¿Convertirle en una máquina de matar insensible? ¿En un monstruo? Su deseo egoísta de buscar la muerte y escoger a Zaka como su verdugo fue la prueba definitiva de lo poco que cuidaron las bases del personaje, en mi opinión, así como el concepto de amistad. Por más que Genesis le haya incitado a creer que los monstruos no deben mezclarse con lo humano, An G.I.L. tiene carácter y criterio suficiente como para sacar sus propias conclusiones y darse cuenta de que lo único que ha cambiado en él en el fondo es su apariencia, pero no por ello sus convicciones morales. La propia trama vuelve a contradecirse durante una de las conversaciones que Zaka tiene con Sephiroth, en la cual él hace hincapié en que An G.I.L. era quien con su actitud demostraba mayor rectitud que sus amigos, hasta el punto de llegar a recibir sermones y regañinas por parte de éste cuando el propio Sephiroth o Genesis cruzaban la línea. Un hombre con tal talante y mano dura habría vuelto a luchar del lado de Zack de manera permanente una vez hubiera superado su crisis personal tras aislarse y reflexionar las cosas. Y aunque es cierto que en algunos momentos de la historia presta su ayuda a Zack a pesar de no volver a Shinra de manera oficial, su desenlace final nos confirma de nuevo la incoherencia respecto a la construcción del personaje, ya no solo al desechar sus propias creencias, sino también al poco valor que le otorga la amistad, tanto de Zack como de Sephiroth, que recordemos, también estaba preocupado por él y también era su amigo. Y es gracioso, porque en los momentos en los que ayuda, An G.I.L. solo se centra en Zack y deja de lado a su antiguo amigo. Incluso traiciona su propia palabra cuando dijo que debía proteger su honor mientras blandiera la espada mortal. Tal vez por eso decidió deshacerse de ella entregándosela a Zack tras obligarle a matarle. Tal vez ahora, para él, dicha espada se había convertido en una carga por autoconvencerse de que no era capaz de estar a la altura de aquello que no ha dejado de predicar y que ahora, de repente, ya no valía nada. Con estos hechos podría darse a entender de forma inequívoca que An G.I.L. a la hora de la verdad era todo fachada y que realmente no creía en aquello que transmitía a sus amigos y discípulos con tanto ahínco. Considero que, en lugar de haberle dado ese desenlace tan nefasto que destruyó todo lo que los escritores habían construido en la concepción inicial del personaje, An G.I.L. podría haber seguido prestando su apoyo a Zack en las sombras como el ángel que representa, teniendo que esconderse de manera obligada para que Sinra no le capturase ya que, a su ojo, se había convertido en un desertor y un enemigo más de la compañía. Incluso podrían habersele ingeniado para colocar el momento de su muerte durante el incidente de Nibelheim, falleciendo a manos de Sephiroth en su intento por hacerle entrar en razón tras haber perdido el juicio por su descubrimiento en la mansión Sinra y por la clara influencia de Genova. Considero que quizá habría sido un mejor final para él, muriendo con las botas puestas y concediéndonos un increíble combate entre maestros. En lugar de eso, tenemos como último resquicio de An G.I.L. al monstruo canino con alas que se quedó vigilando a él y de la iglesia y que posteriormente protegió a Cloud y le llevó a Zack la última carta que su amada le había escrito. ¿En serio no podían haber hecho que el verdadero An G.I.L. asumiera ese papel? Una lástima, la verdad. Prometía mucho y se quedó en nada. Siguiendo con el tema, saltamos al director Lazard. Por desgracia, el juego no explica expresamente los motivos que le llevaron a desertar de Sinra y financiar las investigaciones de Ollander. Solo se menciona en un correo que quería vengarse de la compañía, pero el resto de pistas del porqué son demasiado sutiles como para comprenderla en el primer vistazo. Para entenderle, hay que echar mano de internet, donde se confirman las sospechas de que se trata del hijo ilegítimo del presidente de Sinra, quien tuvo relaciones con una mujer pobre de los suburbios. En este respecto, todas las piezas encajan. Ya se sabe por qué quería vengarse de la compañía, pero surge otra incógnita. Sabiendo que el proyecto G es inestable y que provoca degradación en los sujetos de experimentación salvo en el propio Angeal, ¿por qué motivo decidió inyectarse esas células si sabía que acabaría muriendo por esta enfermedad? Toda la trama que envuelve al director tras su desaparición es algo que creo que podrían haberse ahorrado. Pero claro, necesitaban meter a alguien que protegiera a Klaus mientras Zack estaba ocupado. Algo que ya hacía el monstruo canino. Pero bueno, una incoherencia más para el camino junto con el hecho de tratar de detener a Génesis. ¿Detenerle para qué? Si ya no va a interponerse más en el camino de Zack. Este hombre se fue a Vanora para buscar el don de la diosa, que pasen de él y sigan su camino. Además de lo anterior, parece ser que en cuanto la Zar se inyectó en las células, por alguna razón inexplicable, también heredó el deseo de Angeal de proteger a Zack y salvar a Génesis. Y por ello, vuelve a cambiar de bando y ahora lucha en contra de Hollander. Persona que, recordemos, trataba de encontrar una cura contra la degradación, por lo que oponerse a él no tiene sentido en cierto modo. Y si es verdad que Angeal quería proteger a Zack, ¿por qué le hizo una encerrona para que le matase? Porque su miedo a sí mismo y su deseo egoísta de morir pesaba más que el hecho de proteger a Zack del trauma que le causó al obligarle a matarle, al parecer. ¿Y por qué, desde que desertó, no intentó controlar a los monstruos que portaban sus células para evitar que hirieran a sus discípulos si tanto le importaba? ¿Dónde estaban esas ganas de querer salvar a Génesis y el mundo? ¿Dónde estaba ese deseo que el azar dijo sentir cuando se inyectó sus células? Para este tipo de cosas hay que desconectar mucho el cerebro mientras se juega a Crisis Core. Pero aún no ha acabado todo. Vamos ahora con el mundo fantástico llamado Loveless, del que Génesis no quiere salir. Resulta muy curioso porque constantemente es una trama que discurre de fondo, asomándose solo cuando Génesis hace su aparición recitando los diferentes cantos que componen la obra. Un aspecto que esto trae consigo es que da igual lo que esté ocurriendo, da igual si hay urgencia. Como Génesis hable de Loveless, la trama y los personajes involucrados se tienen que detener injustificadamente hasta que el soldado de primera clase termine de hablar, cortando el ritmo en situaciones absurdas. Como cuando un deteriorado Hollander y sus secuaces se dirigen hacia Klaus para extraerle células y Zack debe ir corriendo tras él. Esa pausa es incómoda y te saca completamente del juego. Por supuesto que Zack no se habría detenido a escuchar los delirios de Génesis estando Klaus en peligro, pero el guión tenía que volver a concederle minutos al personaje. Y hablando de temas de urgencia, considero que el juego no refleja bien el impacto que tiene la degradación en quienes la sufren, tanto a nivel físico como en lo psicológico. Poniéndonos en contexto, y según las fuentes que he tenido que consultar para saber exactamente todos los síntomas, La degradación surge por una mala integración de las células de Genova en el cuerpo de una persona y provoca un envejecimiento de quien la padece, que se acrecenta cuantas más veces se copie su material genético a otras criaturas, decolorando pelo, piel y ojos, agrietando su cuerpo y volviendo al enfermo más débil y quebradizo, hasta el punto de tener dificultades para sanar heridas. Por otro lado, el sujeto también muestra un deficiente control de la ira, que si no es detenido a tiempo, acaba convirtiéndole en un monstruo. Durante estos arrebatos, el nivel de poder aumenta, pero el fin último de quien padece la degradación es la muerte relativamente temprana. Aclarado esto, me atrevería a decir que solo el azar se muestra más débil y en peor forma con el pasar de los años. Tras tanto tiempo haciendo mella en su cuerpo, el aspecto de Genesis debería verse aún peor. Sí que se aprecian grietas en la zona del cuello y hay una decoloración del pelo, con la consiguiente degradación de la ropa, cosa que jamás voy a entender porque ya me dirás que tiene que ver la ropa con el cuerpo de quien padece la enfermedad. Pero no hay nada más allá de eso. Recordemos que Genesis lleva mucho tiempo tratando de sobrevivir a su degradación, cuatro años mínimos desde que ésta empezó a hacerse evidente. Y sin embargo, no notamos que su voz se haya quebrado ni tampoco hay más grietas ni desperfectos en su piel. De hecho, incluso él parece disfrutar de su situación desdichada, como el niño que se ha hecho una herida y pide constantemente atención porque pobrecito que se ha hecho daño, romantizando una enfermedad considerada como terminal. Vive en su mundo y, para colmo, es el único que consigue sobrevivir, siendo totalmente inmerecido considerando el daño que ha hecho a todo el que le rodeaba con tal de conseguir curarse, sin importarle que algunos de los damnificados sean, supuestamente, amigos cercanos como Angeal y Sephiroth. El don de una diosa que se sacaron de ninguna parte. Creo que este es uno de los mejores ejemplos de un Deus Ex Machina que he visto en un videojuego. Se salva porque ha sido el único que le lamía los pies a la diosa. Una diosa que, repito, en el original ni siquiera existía y cuya obra no era más que eso. Una obra. De hecho, la participación de Genesis en la trama fue mayor que la que los desarrolladores tenían en mente en un principio porque quisieron darle más protagonismo a un personaje creado a partir de Gak, un cantante japonés famoso que interpretó el tema principal de Final Fantasy VII, Ditto Cerberu, juego que salió un año antes que Crisis Core. Y es gracioso porque esto me suena muchísimo a lo que pasó con la primera película de Frozen, en donde una sola canción cambió toda la trama para hacerla peor y con muchas lagunas argumentales. Genesis es, en resumen, fruto del capricho de Hideki Maizumi, productor de Crisis Core, y no un personaje pensado para la trama. De ahí que haya que meterlo con calzador en todo el juego, incluyendo una escena tan importante para Sephiroth como lo es ver el nombre de su supuesta madre en el reactor mago de Nibelheim. Esa escena es para él, pero Genesis se mete de por medio porque como hacía mucho que no asomaba la cara, pues qué mejor que hacerlo justo cuando los cimientos de Sephiroth empiezan a quebrarse. Un momento importantísimo tanto para él como para la trama de Final Fantasy VII. Y, por supuesto, regodeándose al decirle en su cara que es un monstruo sin pensar un solo segundo en cómo se estaría sintiendo el que supuestamente era su amigo. No. Genesis solo estaba ahí para pedirle sus células porque es el niño bonito creado a raíz de la participación de un cantante y hay que lucirlo. No para fungir como un personaje real y servir de apoyo emocional a una persona a la que se supone que apreciaba porque, de nuevo, se supone que era el amigo y que está sintiendo lo mismo que debió sentir él cuando descubrió la verdad sobre su creación. ¿Para qué mostrar un mínimo de empatía o condolencias si aquí el único que importa es él y todo debe girar en torno a él y sus delirios? El peligro real sigue siendo Shinra y la corrupción oculta en la compañía. Loveless y todo lo que trae consigo la trama de Genesis fue una excusa para alargar el juego, ya que nada de esto tenía que ver de forma intrínseca ni con Zack ni con Shinra. Otro tema que creo que trataron mal o al que parece que no prestaron demasiada atención es el de la amistad, o más bien, el valor de ésta. En el juego se nos plantea desde el principio la conexión que supuestamente existe entre los soldados de primera clase, Genesis, Angeal y Sephiroth, siendo los dos primeros, además, amigos desde que eran niños. Una vez empieza a descubrirse toda la trama del porquesto G, Genesis decide tirar por la borda todo lo que conoce y a todos a quienes conoce, sin importar si son amigos o no, y se centra en la búsqueda de la cura, ya sea por medio de Hollander o por su búsqueda del don de la diosa. Podemos suponer que en su caso nunca hubo una amistad real, al menos con Sephiroth, por quien siempre ha sentido una envidia enfermiza dado que la gente le considera un héroe y él siempre quiso serlo. Ya lo mencionó en una conversación con él, tu gloria debió ser mía. ¿Pero qué pasa con Angeal? Eran amigos de infancia, Angeal enfatiza el hecho de que se llevaban bien, y para colmo, cuando se da cuenta de que también es fruto de un experimento, empieza a sentir el mismo dolor que Genesis. Sin embargo, a la hora de la verdad, para Genesis solo existe un bando, el suyo, o estás con él o estás en su contra. En lugar de tratar de entenderse mutuamente y apoyarse en su enfermedad, Genesis decide comerle la cabeza a Angeal para que haga como él y renuncia a todos por el simple hecho de que ahora es un monstruo. Y lo más flipante y que ya he comentado, Angeal accede. Es cierto que luego cambia de bando, pero en ningún momento se le ve pidiendo ayuda. En ningún momento pareció pararse a pensar en cómo se sentiría Sephiroth tras el abandono de no uno, sino de sus dos únicos amigos. Angeal acaba volviéndose egoísta, y ya sabemos cómo acaba la historia. Y por último, toca hablar de Sephiroth. Por la actitud que muestra durante el juego, se puede deducir que, a pesar de tener gran facilidad para entender la emoción y sentimientos de los demás con tan solo observarles, dado que es una persona muy reflexiva y analítica, algo que se demuestra, por ejemplo, en Hunon cuando sabe que Zaz quiere ir a ver a Aerys y le da permiso, cuando nota que está preocupado por si él vuelve a encerrarse y deja de hablarle, o directamente cuando tiene la consideración de dar a Klaus permiso para visitar a su familia, Sephiroth tiene muchas dificultades para expresar sus propias emociones, y no es de extrañar si nos ponemos a imaginar la clase de vida que habrá tenido, pasando de mano en mano entre científicos, siendo sometido a duros adiestramientos militares y sabiendo que era diferente de los demás sin salir nunca de las instalaciones de Shinra, motivo por el cual confesó en Nibelheim que no sabía qué era tener un hogar. Sephiroth es una persona con serios problemas para socializar más allá del ámbito laboral, de ahí que en muchas ocasiones no dé señales de vida o busque aislarse durante largos periodos. Teniendo en cuenta esto y añadiendo su temor por un posible enfrentamiento con quienes consideraba a sus amigos, decidió depositar su confianza en Zack, escogiéndole para que intentase convencer al menos a N'Giel de que volviera con él. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que se trata de un vínculo de amistad falso, poco trabajado, el juego trata de darle importancia pero creo que no sabe cómo hacerlo. Para empezar, claramente Genesis no apreciaba a Sephiroth como un amigo legítimo y a su vez éste tampoco hace demasiado por tratar de convencerle de que abandone esos delirios de grandeza y esa envidia que siempre le ha carcomido cuando por fin se ven cara a cara. Lo que ocurre es que, a pesar de ser una persona empática, su incapacidad para expresarse incluso ante un supuesto amigo, le impidió tomar parte en un asunto en el que pudo haber hecho mucho más de lo que hizo, lo que refuerza la idea principal de que a la hora de la verdad no se refleja ese vínculo de amistad por ninguna parte. En este punto podemos suponer que Genesis y Sephiroth en el fondo no se llevaban demasiado bien, al menos Genesis con Sephiroth. Pero ¿qué ocurre con N'Giel? Obviamente Sephiroth está dolido por su abandono y lo demuestra con su actitud cuando se reencuentran en Sinra durante el ataque de Genesis. Incluso ha afectado su estado físico, ya que N'Giel se da cuenta de que ha adelgazado. Pero más allá de eso, no cruzan más palabras. Entiendo que la situación era crítica ya que estaban bajo asedio enemigo y no era momento de pararse a hablar. Pero es que el propio juego ni siquiera contempla esa posibilidad. Ni Sephiroth buscó a N'Giel tras eso, ni N'Giel hizo el menor amago de intentar hablar con él. ¿Qué clase de amistad es la que tienen? Es cierto que N'Giel preguntó por Sephiroth cuando Zack le dijo que no lograba atar con él debido a que se había encerrado en la sala de archivos, pero aparte de eso, no ocurrió nada más. Y sinceramente, opino que la amistad no funciona así. Por más que Sephiroth tenga problemas de adaptabilidad social, se supone que N'Giel es su amigo y lo normal cuando ocurre algo malo entre amigos es hablarlo y aclararlo. Y lo mismo para N'Giel, quien fue encima el que la abandonó. Con Zack ocurre exactamente lo mismo, se rehúsa a hablarle y le niega una explicación de por qué le hizo daño. Únicamente va a su encuentro para darle un comunicado laboral y se larga. Al final del día, Zack es el único que realmente entiende lo que significa la amistad. Y no porque su forma de ser sea extrovertida, sino porque demuestra con actos que sus amigos le importan, llegando a dar la vida por uno de ellos. ¿Por qué no haber aplicado esto al resto de personajes? ¿O por qué no haberlo elaborado de otro modo? Todos no tienen por qué reaccionar igual que Zack, eso está claro, cada persona es un mundo. Pero cuando un amigo te importa, no te quedas quieto, actúas de manera más directa. Al menos eso es lo que a mí se me ha inculcado. Centrándonos de nuevo en Sephiroth, hay algo que me gustaría expresar respecto al momento en el que pierde la cabeza. Aunque la propia Square Enix hace hincapié en colocarle como el verdadero villano de Final Fantasy VII, incidiendo en que él fue capaz de dominar a Genova y usarla para sus propios intereses y no al revés, no puedo estar de acuerdo con esta postulación, por lo que compartiré mi visión en base a hechos del juego y vosotros juzgaréis si estáis de acuerdo o no. ¿Qué es exactamente Genova? Resumiendo la cuestión, se trata de un ser cósmico venido del espacio cuya intención principal es hacerse con la energía del planeta para anexionar a la suya destruyendo toda forma de vida en el proceso. Debido a la manera tan sencilla en la que un individuo puede infectarse, Genova es capaz de influir en la mente y cuerpo del huésped, absorber sus recuerdos e incluso tomar su forma física, así como su voz. Genova es el motivo por el cual la raza Cetra está casi extinta, el motivo por el cual existen los monstruos en Gaia y la razón por la que, en última instancia, Zack se encontraba tan débil al final de Crisis Core dado que ella le estaba succionando la energía. Dejando claro esto, vamos con la cuestión principal, la locura de Sephiroth. Si hemos estado atentos a nuestras interacciones con él a lo largo del juego, podemos afirmar sin errores que se trata de una persona introvertida, tímido a la hora de abrirse a los demás por inexperiencia y torpeza social ya que no suele hablar de sí mismo y cuando lo hace frente a alguien con quien siente que no tiene tanta confianza se arrepiente al instante, con una gran inteligencia emocional y criterio analítico heredado de sus padres Ojo y Lucrecia, un fuerte trastorno obsesivo compulsivo, cierto nivel de ansiedad y empatía hacia los demás. En términos generales, una buena persona con sus defectos, ya que nunca buscó hacer daño a nadie y procuraba proteger a sus compañeros de armas cuando están a punto de ser heridos. Su principal objetivo siempre fue descubrir la verdad para saber quién era ya que él mismo se sentía demasiado diferente del resto de personas y el sentimiento de soledad que ya tenía a cuestas se acrecentó con el abandono de sus amigos. Llegamos al momento de Nibelheim y Sephiroth empieza a experimentar cosas extrañas. Cosas como nostalgia al ver el paisaje a su alrededor, un paisaje que nunca antes había visto y ciertos dolores de cabeza una vez lee el nombre de Genova en el reactor Mako y empieza a temer que él mismo también es un monstruo. Tras encerrarse durante siete días en la mansión leyendo informes llega a la conclusión de que él ha elegido que devolverá la tierra a Genova llamándola directamente madre y que el resto del mundo debe arder por ser la escuria que se la arrebató. Empieza a endiosarla, a amarla como si realmente ella correspondiera a ese amor y mantiene conversaciones que a vista de otros podrían traducirse en monólogos que realizan quienes han perdido la cabeza, pues básicamente le ven hablando solo. Sephiroth decidió agarrarse a un clavo ardiendo, en gran parte alimentado por su sentimiento de soledad. Tiró por la borda la conexión que había construido con Zack y se dejó envenenar sin saberlo por la influencia de Genova, quien se encontraba tan cerca de él que probablemente no tuvo problema alguno en corromper su mente llenándola con planes de dominación cuanto más de vez se encontraba a nivel psicológico, ya que la concepción que tenía de sí mismo estaba destruyéndose. Y las palabras que le dedica son de cariño y ternura, de amor, todo el amor que él siempre necesitó, irónicamente, y que jamás recibiría de ella. Su reacción automática tras quemar al pueblo fue ir corriendo a sus brazos, creyendo que ella se sentía triste y sola para consolarla y prometerle todo lo que Genova siempre deseó. Esas ideas de dominación venidas de la nada, la creencia de que él era un descendiente directo de los Cetras en base a los errores en los informes respecto a lo que realmente era Genova, y la manera de idolatrar a un ser que ni conocía, sirviendo fielmente a sus designios a partir de ese mismo instante donde le jura lealtad eterna y amor incondicional, son algo que no hace sino darme la razón en cuanto a mi postulación respecto al tema. Sephiroth jamás dominó a Genova, solo fue una víctima más de su enorme poder. Porque teniendo en cuenta los hechos y tras haberlos puesto sobre la mesa y analizarlos, ¿de verdad es plausible que una persona común y corriente como Sephiroth, fruto de un experimento en el que desde el primer minuto de gestación fetal fue inoculado con células de Genova, es capaz de controlar a una criatura con el poder de, literalmente, controlar a sus huéspedes tanto a nivel mental como físico? A nivel de coherencia narrativa, las pruebas vistas en el juego y en el trasfondo de lo que pasó años atrás muestran que Genova es superior a Sephiroth, que simplemente dejó que la usase para servir a sus propósitos, o directamente ella utilizó su apariencia para satisfacer sus deseos durante los eventos de Final Fantasy VII, aprovechando el impacto que la imagen de Sephiroth tiene en sus enemigos. Recordemos los vídeos que el profesor Ghast grabó en el título original, en los que Ifalna contaba la verdad sobre la calamidad de los cielos. Parecía ser como nuestras fallecidas madres y nuestros fallecidos hermanos, mostrando los espectros del pasado. Entonces fue cuando quien hirió al planeta, o la crisis del cielo, como la llamamos, volvió. Al principio se acercó de manera amistosa, les engañó y finalmente les transmitió el virus. Los cetras fueron atacados por un virus y enloquecieron, convirtiéndose en monstruos. Se acercó a otros clanes de cetras y los infectó con el virus. Hay quien piensa que el hecho de nacer directamente con sus células le posibilitaría controlar a Genova por tener algo así como un acceso directo a ella. Pero realmente no encuentro coherencia, dado que teniendo en cuenta el nivel de control que tiene Genova sobre todas sus células, no tiene sentido que él pudiera dominarla. Al contrario, estaba perdido desde el momento en que nació, y el hecho de haberle enviado a Nibelheim fue la mecha que detonó la bomba. Seguramente perpetrado por la retorcida mente de Ojo en pos de analizar la reacción de su hijo a la exposición a Genova. Por tanto, reitero lo dicho, el verdadero villano de Final Fantasy VII es, según mi observación personal, Genova. Sephiroth es un pobre desgraciado cuya personalidad y convicciones morales se diluyeron en el instante en el que se expuso a su supuesta madre. Su miserable destino fue sellado desde su nacimiento, y todos sus deseos reales fueron destruidos. Del Sephiroth real ya no quedaba nada cuando lo conocemos en Final Fantasy VII. Las palabras de Zack al confrontarle nunca fueron más acertadas. Por esa misma razón, el poder verle en este juego fue como un regalo para mí al permitirme conocer la verdadera personalidad de uno de mis personajes favoritos del juego y de la saga. Tras haber comentado los puntos que considero más críticos de la trama, voy a añadir algunos sueltos de menor importancia que me resultaron algo extraños o que sirven para aclarar algunas cosas. El primero que quiero mencionar para dejarlo dicho, y para aquellas personas que tenían alguna duda, es que los soldados que rescatan a Genesis son Nero y Waze. Personajes que, según la continuidad original, manda huevos que tenga que remarcar lo de original, harían su aparición en el videojuego de Final Fantasy VII Dirich of Cerberus como antagonistas de Vincent. Se trata de soldados especiales pertenecientes a la división de Deep Ground. Si queréis saber más, jugad ese juego. Además de lo que he dicho, estos personajes fueron metidos con calzador en el DLC del nuevo Final Fantasy VII, pasándose por donde no les da el sol los hechos que les llevarían a aparecer donde aparecen en la continuidad original. Y otra evidencia más de que estamos ante una línea alternativa o un juego alternativo en el que van a inventarse cosas. Otro detalle a resaltar reside en uno de los flashbacks que Zack tiene con Sen y que podemos apreciar gracias a la ruleta. En él, ambos visitan las tumbas de dos miembros de soldados, Esei y Sebastián. Y Zack comenta que, aunque les lavaron el cerebro, pudieron recobrar el sentido antes de morir y que siempre podrá visitar sus tumbas. Esto hace alusión a un hecho ocurrido en el videojuego para móviles Final Fantasy VII Before Crisis, en el cual controlábamos a un turco y se nos mostraba la lucha de Shinra contra las ramas más organizadas de avalancha. El juego jamás salió de Japón, por lo que si queréis saber la historia, tendréis que recurrir a Métodos Mágicos o verla por Internet. Pero en resumidas cuentas, estos soldados fueron atrapados por avalancha y sometidos a un experimento por el cual se les lavó el cerebro y se convirtieron en máquinas de matar. Zack tuvo que enfrentarse a ellos con su consiguiente derrota, y acabaron pereciendo tras recobrar la conciencia segundo antes. En recuerdo a su memoria, el soldado clavó las espadas de sus compañeros en su lugar de defunción, y el juego da a entender que nunca se olvidó de ellos dado que se tomó un minuto para visitar su tumba. Pasando a otro tema, quisiera resaltar el interés que tiene Zack siempre en tratar de ocultar su relación con Aeri al resto de personajes. Si se le saca el tema, suele negarlo o se pone a la defensiva en algunas ocasiones. Incluso durante su estacia en Nibelheim, cuando ella le llama, mira a ambos lados para cerciorarse de si es un buen momento para hablar con ella. Esto me genera dos posibles respuestas. O le da vergüenza que le vean en una relación, o no quiere que ella se mezcle en asuntos que concieren a Sinra y soldado para protegerla. Lo cual es un poco absurdo dado que Aeri tiene a los turcos encima. El siguiente punto está directamente relacionado con Aeri. Para muchos, viéndolo de forma aislada, la decisión de Zack de volver a Midgar para ver a la persona que ama fue cuanto menos estúpida dado que toda Sinra le estaba buscando, y pretendía dirigirse al lugar donde se asienta su cuartel general. Pero rompiendo una lanza a su favor, hay que tener en cuenta el carácter del personaje, sus vivencias durante el juego y la manera en que reaccionó ante la última carta que ella le escribió. Para empezar, es una persona joven, enérgica y siempre reacciona de manera apasional ante situaciones que considera injustas o ante la visión de atrocidades tales como lo que Sephiroth hizo en Nibelheim. A esto hay que sumarle la pérdida de todos sus amigos con excepción de Cloud. Cuatro años de tortura a su espalda, de las que el juego por desgracia nunca hace más hincapié del debido a nivel psicológico, y el lamentable estado en el que su único amigo quedó fruto de la sobredosis de Mako, teniendo que atender todas sus necesidades básicas en todo momento al tiempo que debía buscar comida y refugio mientras seguían huyendo de Sinra. Y para rematar, presencia la desaparición de lo último que le quedaba de Angeal y lee la que, en palabras de la propia Eri, sería la última carta que iba a enviarle tras cuatro años sin noticias suyas. Ahora que tenemos contexto, por lo menos a mí me resulta normal que la siguiente decisión que tomase Zack fuera ir a verla. Una decisión de un inconsciente que prácticamente lo había perdido todo en su camino salvo las ganas de vivir. Zack no suele meditar demasiado las cosas, menos lo iba a hacer en un momento de desesperación en el que no podía dejar de pensar en ella. Ya sabéis, a veces el amor puede cegarnos. Otro detalle curioso es que, en cierto punto de la historia, mucho antes de ir a Nibelheim, Hollander menciona el nombre de Genova delante de Zack y su implicación en el Proyecto G. Después, justo al entrar en el pueblo de Cloud, Sephiroth le dice que su madre se llamaba así, y Zack no parece reaccionar al nombre, al menos no hasta que llegan al reactor y lo ve escrito sobre una puerta. ¿Acaso se olvidó de lo que dijo Hollander? Tal vez sí, dado que Zack no suele prestar mucha atención a algunas cosas, o tal vez fuera conveniencia del guión, quién sabe. También tenemos a un personaje que considero totalmente innecesario en la trama, Cisni. Una chica diseñada con el único fin de mostrar que en los turcos había más mujeres aparte de Elena. Intenta tontear con Zack, se hace la misteriosa, le ayuda un poquito, pero a nivel narrativo es un personaje que, para mí, no sirve para nada. Da suerte cuando sale en la ruleta, y nada más. No enriquece a Zack como persona, no aprende nada de ella, solo sirve para crear pequeños dramas sosos y sin sustancia, como una posible relación amorosa que no lleva en ningún lado teniendo en cuenta, primero, que ella es desconfiada, y segundo, que Eri estaba por medio poco después de que Zack conociese a la Turca, o el verse como una enemiga de Zack de la que él podría verse deshecho sin esfuerzo si le hubiera dado la gana porque es una floja a pesar de que se nos dijo que había sido entrenada desde niña para ser una Turca. Esta chica es un quiero y no puedo, y no podría importarme menos algo tan trivial y poco trascendental para la trama como lo es que no dijera su verdadero nombre. Para acabar con esta sección, voy a empezar a comentar cosas que me encantaron y que a día de hoy me siguen gustando tanto como la primera vez que coloqué el CD del juego en mi PSP y empecé la partida. Los gráficos del juego en general me encantan. La forma de implementar las texturas en los escenarios, pero sobre todo el modelado de los personajes, me parecieron geniales desde el momento en que los vi, y es algo que sigo pensando por más años que pasen. Modelos limpios que hacen énfasis en el esfuerzo invertido para que las animaciones de las presiones faciales se vean tan bien cada vez que asistimos a una conversación más seria entre personajes. Y precisamente yo, que por mi condición de artista me fijo en todos los detalles, pero sobre todo en la cara, jugar a este juego fue una gran experiencia. Daba gusto contemplar a Zack cuando expresaba emociones de alegría, desazón o tristeza, y en mi caso disfrutaba más aún cuando era Sephiroth quien salía en pantalla por ser uno de mis personajes favoritos. Esta calidad en las animaciones y expresiones faciales me hizo recordar a las que mostraban los personajes de Kingdom Hearts 2, con una estética anime que en mi opinión le sintaba como un guante tanto a este juego como a Crisis Core. De hecho, la misma fórmula fue replicada para títulos posteriores como Dissidia Final Fantasy y Kingdom Hearts Birth By Sleep. Y se nota. Y además que para mi gusto, en este juego prácticamente todos salen guapos. Sí, incluso personajes que no me gustan como Genesis. Otro detalle que me gustó mucho de Crisis Core son los valores que Zack transmite a la audiencia. Y aunque no estoy de acuerdo con que hay que ayudar incluso a quien te hizo daño sin que haya un activo de disculpa o cambio en esa persona, el protagonista de esta historia fue el único que realmente encarnó y llevó hasta el final los verdaderos valores de la amistad y el honor. No obtuvo el desenlace que merecían ni mucho menos. Pero parte de apreciar una obra es saber encajar la muerte de un personaje. Más aún si está bien escrito. Hay dos cosas que parece que están de moda hoy en día. Hacer que los villanos no sean tan malos implementando recursos narrativos sin sentido por los que al final el resto de personajes perdonan todo su acto sin la menor coherencia para la trama. Y no aceptar la muerte de un personaje querido. Haciendo que resucite más adelante y destruyendo en el proceso el valor de lo que hemos sentido con su pérdida. Y de verdad que me alegra que este juego saliera en el año 2007. Porque de haberse escrito la historia hoy en día, tal y como se encuentra la compañía en estos momentos, seguramente Zack no habría sufrido ni la mitad de lo que sufre en el juego. Y por supuesto no habrían acabado matando... Ay no, que eso ya se lo han cargado. A Erick ya sabes que era la siguiente. No es que quiera ver a todos los personajes muertos. Pero analizando fríamente el contexto y la situación en la que se encontraba Zack. Con Genova succionando toda su vitalidad. Y un ejército con soldados de infantería, helicópteros lanzando misiles y algunos soldados de tercera clase interponiéndose en su camino. No había modo en que Zack pudiera sobrevivir siendo honesto. Y sobre todo siendo realista. Y si no lo hubieran matado allí, le habrían matado en la puerta. Este juego patina en muchas cosas. Pero me indice a esta escena y a todo lo que le transmitió tanto a Klaus como a quienes sosteníamos la consola entre las manos. El último detalle tiene que ver con la ruleta. Odiada por muchos, pero entendible para mí. La ruleta simboliza los sentimientos y emociones de Zack, conectando jugabilidad y trama de una forma muy interesante. Y es la que nos permite conocer algunos eventos complementarios a la trama que ocurren fuera de cámara y que enriquecen la interacción de Zack con el resto de personajes. Pero donde realmente cobra importancia es en el final. Cuando todas y cada una de las personas van desapareciendo hasta quedar solo aquella por la que seguía luchando. Es desgarrador ver como Zack ejecuta sus golpes cada vez con menos fuerza mientras la ruleta muestra claros signos de desgaste durante un combate en el que no se escucha nada de fondo. Solo los disparos de los soldados impactando en el cuerpo del protagonista. Un cuerpo destrozado que se niega de fallecer sin haberlo dado todo. Hasta que irremediablemente la ruleta deja de girar. La ruleta es al fin del respecto con más geld. Lo cortezado que se la Mureta hubiera un golpe de fondo. Gracias.